Momentos de tensión se vivieron en el sector La Frijolera, zona rural de Valdivia, norte de Antioquia, donde uniformados del ejército pidieron una y otra vez a los ciudadanos calmarse mientras ellos expresaban su enojo con uno de los uniformados, quien de acuerdo con las imágenes y los señalamientos los amenazó. Señor, por favor, por favor, le estoy pidiendo, lleguemos a la conciencia, bajen las piedras. No, no, ¿por qué no se da que cargar eso, pues? ¿Por qué no se da que cargar eso, pues? Si no está en el que nos hace, si no está en el que nos hace. 140 personas campesinas, entre hombres y mujeres, algunos encapuchados y otros con canastas, cascos y costales en sus manos, pretendían llevarse el contenido de un camión cargado con café que estaba volcado a un lado de la viñá. La población quiso realizar una sonada contra los miembros de la policía de carreteras, contra el ejército, que llegamos a proteger una carga de 14 toneladas y media de café tipo exportación. Esto de la empresa de Colcafé. El café que transportaba el camión estaba avaluado en 600 millones de pesos. Luego de varios minutos de discordia, gritos y acusaciones, los soldados lograron recuperar el vehículo y devolverlo a la empresa propietaria de la carga. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!